FMR es de hoy miércoles 20 de marzo hoy patronales de san felipe hoy es un día grande viene en donde en portobelo porque porque hoy en fin dan bueno vamos a ver cuántas ciudades del mundo pueden decir pues nosotros somos una ciudad continua pues desde 1597 cuando fue fundada por francisco valverde y mercado yo siempre les dije no solamente una paella perfecta con esos fuertes de santiago de san felipe de san fernando y la base de ahí arriba de san fernandito sino pues pónganse a pensar la ciudad de panamá solamente tenía un puente portobelo tenía tres para que vean la importancia de esta ciudad pues que durante 200 años fue paso obligado de toda la riqueza que salía del perú y de bueno del área de bolivia sobre todo desde esas minas de potosí que terminaban ahí pues quién nos dañó la fiesta bernón que yo no sé dónde la gente tiene esa complejo de está hablando de henry morgan se los decía el otro día no tocar el señor bernón que fue quien destruye portobelo en esa en la guerra ya van a ver los asientos pues y termina con una de las ciudades más prósperas de nuestro país de todos los tiempos incluso los que hicieron el ferrocarril pensaron hacer la terminal caribeña allí en portobelo cuestiones de dinero obligan a que compren una isla barata la llamada manzanillo donde se cimenta hoy día la ciudad de colón pero hoy también es un festival congo así colorido y vistoso que la verdad es que vale la pena puedes visitar los que no tengan cosas que hacer los fines de semana váyanse por esas paradisíacas costas crucen esta bahía de portobelo vayan a la playa vayan a ese puente de san fernandito y vean imagínense cuando esos ataques piratas y esa triangulación perfectamente diseñada para cuidar pues una de los monumentos no es uno de nuestros seis monumentos de patrimonios de la humanidad de la unesco así que hoy 1597 pues la fundación de esa hermosa ciudad vamos a 1941 porque un día como hoy bueno este es a florenzo este hombre anulfo arias promulga la ley 22 que funda la caja del seguro social una idea de ese gran periodista llamado en valdés fue que trajo esa idea de argentina recuerden que el seguro social solamente tenía que ver con pago de pensiones después pues fue desarrollándose le metieron lo de la parte de salud y bueno la historia ya conocida cuando esa vorágine de que no se sabe dónde termina el minsa y dónde empieza la caja la cosa es que lo importante es que hoy tenemos esta institución en cuidados intensivos porque porque una institución creada bueno una pirámide depósito tal cual pero basada exactamente en que los trabajadores de hoy le paguen las jubilaciones ante ustedes a sus antes quienes han trabajado antes subieron en esos trabajos y así sucesivamente una pues una estructura económica pues con una solidaridad y un importante cosa que se ha ido deformando y ahora pues vienen esto de cuentas individuales pues las jubilaciones privadas el despilfarro que le han hecho pues el gran elefante blanco de nuestra de nuestra economía que no olvidemos que esta es una empresa mucho más grande dos veces más grande que el canal de panamá para que tengan una dimensión de lo que es la caja del seguro social vamos a 1945 porque un día como hoy pues está el montán sur y bachi y esta pequeña isla pues llamada y huoyima es terminar se determina pues la batalla una de las batallas más cruentas de el de la guerra del pacífico y ojo que ahí a los americanos les cayó el cuara si así es la defensa de este pequeño islote que nos espera pues en okinawa y sobre todo que nos espera en la llamada operación olimpia que era la invasión de japón esta batalla le costó 20 mil muertos a cada bando los japoneses solamente se rellenaron 212 murieron todos los demás y pues de los americanos la siempre la diferencia era siete soldados japoneses muertos por cada americano por primera vez fue uno a uno igual que en okinawa y es lo que hace que un hombre que no sabía del poder pero que aprendió muy rápido como harry s truman decidiera tirar la bomba atómica en japón y finalizar la guerra de forma tan bueno de forma tan inmediata pues aquí están los soldados pues genialmente representados en esa flags of our fathers de clean is good otra cosa interesante de la batalla de huoyima pues las películas arenas ardientes de huoyima parte de esa película se grabó en veracruz no lo olvidemos igual que bueno playa roja también es otra película de los años 60 que pues narra esta cruenta batalla hacemos pues a uno de los momentos más tristes de la historia pues sobre todo la historia de la música ese niño se llama connor y su padre tal vez lo conozcan se llama eric clapton bueno connor por accidente con cuatro añitos se cae del apartamento de eric clapton en del piso 53 de un rascacielo en manhattan de ese hecho tan triste sale una de las canciones más tal vez más tristes yo creo que una letra realmente triste y you know say my name if i saw you in heaven tú reconocerás mi nombre si nos vemos en el cielo nuevamente le cantó eric clapton en una canción llamada tears in heaven de 1991 conocida como la 335 canción más importante dentro de las 500 más importantes de la historia según la revista rolling stone pues bien un hecho como esto clapton obviamente ahora no toca porque se quedó sordo y es una lástima porque estamos hablando de uno de los mejores guitarristas de los años 60 junto con ese gran jimmy hendrick dice que uno tocaba como si estuviera tocando guitarra acústica clapton y hendrick tocaba como si tocara guitarra eléctrica que hendrick encima de esto él era zurdo pero tocaba con una guitarra diestra imagínense alguien tocando con las guitarras al revés vamos a 2016 porque un día como hoy ocurre esto barack obama por primera vez desde 1902 un presidente de 1922 perdón un presidente de eeuu visitaba cuba 88 años habían pasado y sobre todo pues cuando se pensaba una distensión y que las cosas volverían a normalizarse pues eeuu invirtiendo a cambio de que cuba se fuera democratizando pues recuerdan ese 6 de noviembre de 2016 con la llegada del señor donald trump bueno todo ni gozo en un pozo dice el refranero y cuba está yo creo que peor de lo que estaba antes de 2016 en sus relaciones con los eeuu y estados unidos yo creo que no está ni siquiera pensando en cuba en su más remoto pensamiento así que así andan las cosas a ver si volvemos a tener el caribe en paz y y y y y y y